¡Opente! ¡Opente! ¡Eso! ¡Madre mía! Tengo por aquí Ya está en un grupo No, 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 ya está ¡Vámonos, cofre! No, no, no lo usamos de momento, sí ¡Ay, pero él le ha dado a usar! ¡Hostia! ¿Me ha salido? Vale, voy a recordar una cosa, ¿vale? En estos cofres, o sea Espera, espera, espera O sea, en estos cofres Se viene un héroe aleatorio Y me acaba de salir uno de los héroes Más rotos actualmente ¿Vale? Lo tenía en mente, pero No me lo esperaba para nada O sea, no me lo esperaba, pero para nada O sea, what What the fuck, bro Y es que no tengo ni build para este Para este héroe, o sea O sea Empezamos por el rojo, ¿no? Digo yo A ver ¿Cuál es la que se potencia, chicos? ¿Cuál es la que se potencia? Ah, veis que están diciendo por aquí Siempre piensas dejar out No es que lo deje Cuando Cuando ya me canse de arena of valor Pues ya está ¿Se sube la primera habilidad, tío? Primera habilidad Tiene un CD de 9,8 La segunda habilidad 14 Y 9,8 Vamos a subir la primera habilidad Sí, es la primera habilidad Que la vuelve ahí con el pie, ¿no? Uy Uy, no ha vuelto Está jugando también Hay que ver Martinita Siempre igual, ¿eh? Con excusas Martinita siempre con excusas Ah De normal quita tanto, tío Joder, chaval Lo siguiente Mierda, mierda, mierda No lo estoy viendo A ver Vale, vale Sí, sí, sí Creo que lo estamos haciendo ¡No! Expande tus sentidos Clicaselo Ah, perfecto Buena esa Blaster Te necesito Dime Dime el orden de habilidades Si hay alguna que tenga que hacer Algo En especial Uy, cuidado Hola, chaval Esto Y luego Ahora vamos practicando Vamos practicando ¿Qué está de vacileo? ¿Qué está de vacileo? ¿En serio? Vale, seguimos 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 Entonces El combo es Primera habilidad Segunda habilidad Vuelves con la primera habilidad Tercer habilidad Y ultimate A mí me parece que ese es el combo No estoy seguro de si es En realidad o no Vale, subimos Vale, lo estoy haciendo A ver Lo estoy Estoy probando Estoy probando un poquito No se enfadéis, chicos Yo le voy a dar ¿Qué tenemos aquí? Uy, uy Un Jax Eh Lo vamos a dar Este tiene algún tipo De silencio Este héroe, tío Mira, niño Claro, es que está eso ahí No le puedo No le puedo pillar ¿Cómo? Uy A ver, ¿qué dicen por aquí? Te deberían de haber ayudado un poco La verdad Ay, no le he dado, tío Shit Que lo veo Hasta luego Ay, no Se han hecho Ay, se han hecho Los escarabajitos Que por cierto No he puesto No he puesto ni un Madre mía Vamos a poner esto por aquí Esta señorita ¿Cómo? Ahí está Uh In the face In the face, cerdo No, nos piramos ya Busca el centro Ojo, cuidado Ah, vale, vale En este hombre Por aquí Ay, que no le doy What the shot Oh, oh No Tapa-tapa ya Jajajaja Qué mierda Vale, vale, vale Ya creo que Recuerdo cómo va esto Pero claro Ya no tengo la ulti Ya no puedo hacer El wombo combo Átalo Vale Lo sé que es un poco caos ¿Vale? Estoy jugando un poquito caos Pero A ver Piro, piro, piro A base A base A comprar Hola guapo ¿Sabes tomar agua? A la encina Sí, sí Sé tomar agua Sé tomar agua ¿Por qué? ¿Has canjeado Hidratación? Ah, sí, sí, sí Has canjeado Un momento Un momento Tío Que estoy Que estoy nervioso Por jugar jungla Por primera vez Con leasing Boom Enemigo asesinado Aliado asesinado Perro Ey, 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 ey Ya para adentro Ay, que no le doy Y no le doy Y no le doy Y no le doy No, tío No puede ser No puede ser Ah, pero ha muerto al final Ha muerto al final Con la manqueada que he hecho What the fuck Vamos, vamos a darle Vamos, vamos a darle Vamos a darle Hidratación Ojo, las risas Las risas no faltan Las risas no faltan Ey, ey, ey Ya que estamos aquí Compramos, compramos Que por cierto ¿Cómo voy de oro? Ah, bueno No voy tan mal Pensaba que iba mucho peor Uy, abajo ¿Abajo nos tiran torres? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Que nos tiran torres, tío Vamos Le he dado, le he dado Vamos por dentro Vamos por dentro Eso, madre mía Te doy otra vez Y vuelvo Uuuu He explicado Pero bueno Que no puedo hacer yo todo A ver Que no soy tan bueno Mira, mi niño Mira, mi niño Vente para acá Vente para acá Te voy a dar Te voy a dar la boca Te voy a dar la boquita Vamos Racha de asesinatos ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? ¿Por qué quiero? Rambich 12 segundos Como te pongas tonto Te mete un patadón Así Volador Y No, no, no Pero no me estaba ayudando ¿Qué ha pasado? Rambich Oye Le podría haber matado Tío Ahora que lo pienso ¿Está aquí? No No, porque si no Se hubiese ¿Dónde está? Vale Le doy la pata Para el otro lado A ver A ver, a ver A ver Espera Espera un poco Espera un poco O sea ¿Me estás diciendo Que yo Estoy manqueando De una manera Muy jarta Muy jarta Y estoy matando Sin querer O sea What ¿Y este qué? ¿Me está Me está robando el blue Todo el tiempo ¿O qué? No está No está Mira, mira, mira Al cerdo Mira al cerdo Al cerdo ese Ah bueno Se ha muerto Ha muerto Ha muerto Bueno, vamos a hacernos esto Mientras tanto En verdad no Pero Mechanics Mechanics Cuidado que me vuelvo loco Verás tú Verás tú la pata Verás tú la pata Uy, uy, uy Se tira No Ah, le he tirado la pata Para el otro lado Tío Oye que le quería Haber pateado Hacia adentro Tío Ay Ah Pensaba que se movía Eh, Kigri ¿Qué pasa? Guapo Vamos Puuu Cuidado el cerdo este Uy Espera, le voy a la torre Esa es Esa es Maribel ¿Me doy? He dado Pues esto Den, 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 den Den, den Den, den Den, den Den Eh ¿Dónde está mi escarabajo? Quiero Imparable Si viene Si viene Si viene El pechito Esto mata Esto mata Solo Tío O sea ¿Me estás contando? Esto mata Solo Venga ya Hombre No es rollo ¿Esta qué? No 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 Le doy Le doy Pues muere Esto mata Solo Tío Esto no tiene ningún sentido Tío O sea ¿Qué me estás contando? Voy a ir Me hago esto Y me voy a comprar Tío ¿Al lagón o al naso? Enemigo asesinado Pero bueno Pero bueno Chavales Chavales Vamos 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 Esta es nuestra partida Ya Se está haciendo dragón Vale Voy para allá Voy para allá Voy para allá Cerdo Hay que hacer más rápido La primera Por ejemplo No No puede ser He mankeado Vamos O sea Durísimo He mankeado Durísimo Ahí Necesito Vision Vale Vale Subimos Ultimate Vamos a hacernos esto Uy Uy Fallo La mano esa De la segunda habilidad Me da la impresión De que Oye De que Puede ser que Silencie Tío O Me lo estoy imaginando Tío Luego lo miro Con más Con más detenimiento Pero no No estaría mal O sea No Tendría sentido Y todo Cuidado No No le he dado Vale Vale Ojo Torre 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 La que había hecho ahí La que había hecho ahí La que había hecho ahí, loco O sea, what What Qué pena que me han matado Claro, me han metido el El prender, tío Claro, no pasa nada Tenemos que terminar esta partida ya Buah, esto mata Esto mata sin querer, tío Dios, qué cosa más bestia Qué cosa más bestia Ay, no Solamente Ah, solamente empuja uno Vale, 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 vale La pata de Unitarget Unitarget Vale, vale, vale Tío, al ser ulti Uy Al ser ulti, tío Yo pensaba que Podía empujar a varios, tío Se me ha enganchado aquí De nada, de nada Stone, termina ya Vamos, vamos, vamos Al ataque Entonces Era Primera habilidad Segunda habilidad Vuelves con la primera Tercera Y ulti Pone aquí Que es el combo Vamos 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 Ey, 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 ey Vale, 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 vale Vale Cuidado, eh Vamos a poner aquí Un guard Uy, uy, uy Ojo Se me ha ido ahí Totalmente Se me ha ido ahí Totalmente A ver Ojo Nah, estamos muy fuertes ya Estamos muy Estamos muy fuertes ya Ojo Te mata Finish, finish, finish Estamos muy fuertes ya, tío Yo que me he metido ahí Eee, po Sempi En el log La última empuja A todo el que pilla Ah, claro Pues yo le he dado Y no ha empujado A todo el mundo, eh O sea Hacia atrás, claro Porque no estaba No estaba pegando Hacia Hacia adentro No sé O lo mismo tenía O lo mismo es que me han Me han deleteado Directamente, eh Y no ha dado tiempo No sé, no sé Ha estado guay Ha estado guay Primera Primera partida Buenas vibraciones Evidentemente Hay que Hay que jugarlo más Pero Está muy fuerte El héroe O sea Y yo creía Que otros héroes Estaban fuertes Como Gragas Y demás Pero Wow No sé Gracias por ver el video.